¿Qué es el papel de los microRNAs en la actividad terapéutica de las células madre mesenquimales humanas? ¿Qué es el papel de los microRNAs en la actividad terapéutica de las células? ¿Qué es el papel de los microRNAs en la actividad terapéutica de las células madre mesenquimales humanas? Cuando se produce un daño en un tejido, lo que suele ocurrir es que se produce una ruptura en la microvasculatura, lo que permite la infiltración de células del sistema inmune. Todos estos componentes, liberados por las células del sistema inmune, la microvasculatura dañada y las células dañadas, permiten la secreción de una serie de factores inflamatorios y también una gran cantidad de quimioquinas. Estos factores inflamatorios permiten la activación de las células madre mesenquimales que se encuentran en sus nichos y hacen que expresen una gran cantidad de receptores para este gradiente de citoquinas que se produce en el tejido dañado. De esta manera, las células madre mesenquimales pueden movilizarse hasta el tejido dañado. Primeramente, lo que hacen es moverse a través del torrente sanguíneo, rodando sobre las células endoteliales de la vasculatura. Posteriormente, se adhieren firmemente a este mediante la expresión de moléculas de adhesión e integrinas y, posteriormente, sufren cambios en su morfología que les permiten integrarse a través del endotelio para llegar al tejido dañado. Una vez aquí, las células madre mesenquimales son activadas otra vez por las células inflamatorias liberadas por el tejido y producen la proliferación, es decir, crean más células. Y, además, son capaces de diferenciarse en las células del tejido que ha sido dañado, dando lugar a un tejido maduro y funcional. Pero, además, estas células tienen la capacidad de secretar una gran variedad de factores tróficos que, entre otras funciones, permiten disminuir la inflamación que se produce en el tejido y, en su conjunto, resultan en la reparación del mismo. Uno de estos factores que producen las células mesenquimales son los factores de crecimiento. Como dije, cuando hay un daño en un tejido, las células de la microvasculatura se rompen, es decir, células endoteliales. Gracias a estos factores de crecimiento, se puede producir la angiogénesis mediante la proliferación de células endoteliales. También estos factores ayudan al crecimiento de fibroblastos que colaboran a la composición de la matriz extracelular y también al crecimiento de células progenitoras que se encuentran en el propio tejido dañado para poder reparar el mismo. También estas células son capaces de secretar una serie de factores inmunosupresores que van a interactuar con las células del sistema inmune, resultando en la disminución de la inflamación. La variedad de moléculas que es secretada por las células mesenquimales es muy grande. Por ejemplo, tenemos el óxido nítrico, que es un potente inmunosupresor que reduce la proliferación de las células T. También tenemos el PG2 o prostaglandina 2, que es catalizado por la enzima ciclooxigenasa 2. Entre otros mecanismos, lo que hace esta molécula es cambiar el fenotipo de los macrófagos de un estado proinflamatorio a antiinflamatorio, que se caracteriza por la alta expresión de interleuquina 10, la cual, entre otras funciones, inhibe la migración de los neutrófilos al lugar del daño. También PG2 es capaz de inhibir la diferenciación de células dendríticas y tenemos un montón de moléculas que, en su conjunto, van a disminuir el proceso de inflamación. Sin embargo, estas moléculas son muy hábiles y únicamente actúan en la proximidad de las células madre que las secretan. Por ello, las células madres besenquimales también secretan quimioquinas para atraer a los componentes del sistema inmunitario y también moléculas de adhesión para retenerlas en su proximidad y que el efecto sea más potente. Por tanto, podríamos resumir las propiedades de las células mesenquimales en su capacidad de proliferar y diferenciar en células que han sido dañadas, en regular el sistema inmune, en migrar desde sus nichos al lugar del daño y secretar una serie de factores. Todas estas propiedades de las células madre, junto a que, además, no producen rechazo y se pueden aislar fácilmente de biopsias, hacen unas candidatas ideales para su uso en numerosas aplicaciones clínicas, como podemos ver en esta tabla. Sin embargo, el número de células madre que actualmente se está usando en clínica es muy superior al número de células madre que se pueden aislar directamente de una biopsia. Para hacernos una idea, en el tratamiento de la esclerosis múltiple se están usando del orden de 1 a 2 millones de células madre por kilogramo de paciente. Por tanto, la desventaja es que las células, una vez aisladas, tienen que ser expandidas en cultivo. Esto produce que, al no estar en su medio fisiológico, se produce el envejecimiento de las células, proceso también conocido como senescencia. Entre las características de las células senescentes, de las más importantes es que estas células disminuyen sus propiedades terapéuticas. Por tanto, conocer los mecanismos encargados de regular estas propiedades terapéuticas, que, como vemos, están muy ligadas al proceso de senescencia, serían una herramienta indispensable a la hora de favorecer la eficiencia de estas células en clínica. Uno de los mecanismos encargados de la regulación de los genes, como sabéis, son los microRNAs, los cuales se unen a secuencias complementarias en las regiones 3' UTR de los RNAs mensajeros, promoviendo su degradación y, por tanto, que no sean traducidos a proteínas. De estos dos, la conversión entre microRNAs y mesenquimales ha dado lugar a un gran número de trabajos, que han visto que los microRNAs pueden regular la expresión de cientos de genes de manera simultánea y, por tanto, regular rutas enteras, como, por ejemplo, la diferenciación, la apoptosis o transdiferenciación. Por tanto, lo que vamos a hacer en este estudio es, primeramente, identificar los principales microRNAs que están implicados en la regulación de la transición entre el estado inactivo y el estado reparativo de estas células. Posteriormente, una vez conocidos estos microRNAs, estudiaremos las señales que son capaces de regularlos. Por otro lado, estableceremos qué efecto tiene la sobreexpresión de estos microRNAs en las actividades terapéuticas de las células madre mesenquimales. Y, por último, estudiaremos los mecanismos o rutas mediante los cuales dichos microRNAs regulan la actividad terapéutica de las células madre mesenquimales. Para el estudio de… para identificar los microRNAs que están implicados en este proceso, partimos de esta hipótesis. Durante el estado inactivo que es ciente, cuando las células madres se encuentran en sus nichos, van a poseer o van a tener una gran cantidad de microRNAs y, sin embargo, cuando reciban una señal de activación, estos microRNAs van a regularse, los veis aquí en marrón, y producir o aumentar la expresión de los genes implicados en el estado activo de estas células. Por tanto, nuestra estrategia consistió en crecer células madre mesenquimales provenientes de médula ósea en su medio de expansión, es decir, simulando un estado inactivo. Por otro lado, sembramos estas mismas células o las tratamos con mediado hipogénico o osteogénico, simulando una señal de activación. Por último, también usamos fibroblastos porque es un tipo de célula mesenquimal diferenciada. De esta manera, teníamos un estado inactivo y otro activo de células madre mesenquimales y procedimos a hacer un microarray de microRNAs. Siguiendo con nuestra hipótesis, únicamente nos centramos en los microRNAs que fueron downregulados en las células diferenciadas, observando que únicamente uno de ellos estaba en común downregulado en los tres tipos de células diferenciadas. Y posteriormente lo validamos. Este microRNA se encuentra en el segundo intron del GEMES, el cual tiene tres variantes transcripcionales. Para ver si esta elevada expresión de 1.335 que observábamos en células indiferenciadas era una característica común de otros tipos de células madre mesenquimales, lo que hicimos fue medir su expresión en diferentes fuentes de células mesenquimales como médula ósea, tejido adiposo y cartílogo articular, en comparación con los fibroblastos. Y observamos que tanto 1.335 como MES estaban arregulados en los tres tipos de células madre. Esto creo que me lo voy a saltar, pero más rápido. También quisimos establecer el efecto que tienen dichos microRNAs sobre las diferentes actividades terapéuticas de estas células madre mesenquimales. Para estudiar cada una de las actividades terapéuticas que habíamos visto anteriormente, lo que hicimos es sobreexpresar este microRNA usando una construcción lentiviral que codifica para la secuencia genética de 1.335 y además está seguido de un gen reportero como es la GFP. Como control usamos la misma construcción lentiviral, pero en vez de la secuencia de 1.335 usamos una secuencia que no tenía ningún efecto para las células. Cuando cultivamos las células, durante varios pases, observamos que las células que sobreexpresaban este microRNA tenían una capacidad de proliferar mucho menor que las células control. Posteriormente, evaluamos la capacidad de diferenciación que tenían estas células y para ello las tratamos con medio adipogénico y osteogénico durante 21 días. Como podéis observar, las células que sobreexpresan este microRNA tienen una menor capacidad de diferenciar hacia grasa y hacia hueso. Para corroborar estos resultados, lo que hicimos fue medir genes específicos de diferenciación a grasa y a hueso y pudimos observar que las células que sobreexpresaban el microRNA 335, que veis en negro, no eran capaces de aumentar los niveles de PPAR gamma o de osteopontina después de la diferenciación tal y como lo hacían las células control. Es decir, este microRNA estaba suprimiendo la capacidad de diferenciación de las células madre mesenquimales. Para irnos a un modelo más fisiológico, lo que hicimos fue usar un modelo de diferenciación en vivo. Para ello, crecimos ambos tipos de células con BMP2, que es un potente inductor de la diferenciación ósea. Posteriormente, las sembramos en unas cámaras de difusión que están rodeadas por una membrana que permite el paso de nutrientes y pusimos estas cámaras de manera subdérmica en ratas y lo dejamos actuar durante cuatro semanas, tras lo cual procedimos al análisis. Esto que veis aquí es un corte de la cámara de difusión y, posteriormente, fuimos haciendo un análisis histológico. En las células control, aquí en mayor ampliación, podéis observar una masa que corresponde a una masa de colágeno. En las células que sobreexpresan el microRNA 335, veis que la masa es de aspecto homogéneo y asemeja bastante a un tejido fibrótico en el que no ha tenido lugar la diferenciación. Además, un examen más exhaustivo pudo determinar que las células control tenían una mineralización en su matriz, expresaban colágeno tipo 1 y, además, se veía una masa como de cartílago, teñido con alcian blue. Posteriormente, evaluamos la capacidad inmunorreguladora de estas células. Para ello, lo que hicimos es inyectar ratones con LPS, que es un lipopolisacárido de la pared de las bacterias gran negativa, que lo que hace es que va a aumentar la respuesta inmune y esta respuesta llega a ser tan exacerbada que causa la muerte de los ratones tras 96 horas. Como ya dijimos antes, las células madre mesenquimales son capaces de disminuir la respuesta inmune. Por tanto, lo que hicimos es inyectar células madre mesenquimales sobreexpresando el microRNA, control y células sin infectar. Como podéis ver en esta gráfica, aquí con un punto, los ratones que fueron tratados con LPS y en vez de células madre se le administró PBS, es decir, un medio salino, el porcentaje de supervivencia tras 96 horas fue de un 0%. Sin embargo, cuando inyectamos células mesenquimales, igual tal, o control, el 90% de los ratones llegó a sobrevivir. Sin embargo, cuando inyectábamos las células que sobreexpresaban este microRNA, únicamente observamos una supervivencia de alrededor de un 40%. Por tanto, este microRNA, de alguna manera, estaba disminuyendo la capacidad de inmunorregular que tienen las células madre mesenquimales. Para evaluar más en detalle los mecanismos que usa este microRNA para lograr disminuir la capacidad de inmunorregulación, lo que hicimos fue evaluar su efecto con células T y macrófagos. Como ya dijimos anteriormente, las células madre mesenquimales lo que hacen es inhibir la proliferación de las células T. Entonces, lo que hicimos fue un análisis de la proliferación de las células T en un cocultivo con células madre mesenquimales. Y observamos que tanto las células control como las que sobreexpresaban 1.335 eran capaces de reducir la proliferación de las células T. Por otro lado, como dijimos, las células madre mesenquimales son capaces de cambiar el fenotipo de los macrófagos, haciendo que estos disminuyan los niveles de sus citoquinas proinflamatorias, como TNF-alfa e interleuquina 6, y aumentando los niveles de una citoquina antiinflamatoria, como es interleuquina 10. Tras el cocultivo de macrófagos con células madre mesenquimales, tanto por contacto directo como separados por una membrana, observamos que tanto las células que sobreexpresaban el microRNA como las control eran capaces de lograr los mismos efectos. Por tanto, el microRNA disminuía la capacidad de inmunorregulación de las células madre mesenquimales, pero no a través de los mecanismos directos con células T y macrófagos. Por tanto, pensamos que lo que podría estar pasando es que estas células no tuviesen la capacidad de migrar hacia los sitios de daño. Por tanto, evaluamos su capacidad de migración. Como podéis observar aquí, las células que sobreexpresaron este microRNA tuvieron una menor capacidad de migración, y cuando las células fueron trasfectadas con un oligo que inhibe la expresión de este microRNA, la capacidad de migración aumentó considerablemente. Por tanto, la expresión forzada de este microRNA en las células madre mesenquimales limita drásticamente sus diversas capacidades terapéuticas. Como ya dijimos anteriormente, una característica de las células madres enescentes es que tienen las propiedades terapéuticas disminuidas. Es decir, estábamos viendo un efecto muy parecido en células que sobreexpresan este microRNA con lo que pasa en células enescentes. Por tanto, quisimos evaluar la relación entre MIR335 y envejecimiento. Para ello, evaluamos la expresión de este microRNA en células madre procedentes de diferentes donantes. En blanco podéis ver la expresión de este microRNA cuando las células llevan poco tiempo en cultivo y en negro cuando llevan varios meses, es decir, cuando las células son senescentes. La cantidad de este microRNA aumentó significativamente durante el proceso de envejecimiento. Por otro lado, también medimos los niveles de MIR335 en células mesenquimales procedentes de diferentes pacientes con distintas edades, observando una correlación positiva entre ambos. Por tanto, quisimos evaluar si la sobreexpresión de este microRNA estaba promoviendo la adquisición de un fenotipo senescente. Para ello, medimos varios marcadores asociados a senescencia, como por ejemplo la proliferación, observando que estas células que sobreexpresan el microRNA 335 proliferan menos que las control. También observamos un mayor tamaño de las células madre mesenquimales, que es algo muy típico de células senescentes, como podéis ver en la foto. También había un mayor porcentaje de células positivas para beta-gal en las células que sobreexpresaban el microRNA, que es uno de los marcadores más comunes asociados a senescencia. Y por último, evaluamos la expresión mediante Westerblot de varias proteínas asociadas a senescencia, como P53 y P21, las cuales interesantemente aparecieron downreguladas, y P16, que aumentó la expresión en células con el microRNA. Lo cual quiere decir que quizá este microRNA promueva la senescencia mediante la ruta de P16, sino la de P53 y P21. También medimos otras proteínas, como la ciclina D1, que se ha visto últimamente asociada a senescencia en células madre mesenquimales humanas. Y también observamos una drástica disminución de la proteína mitocondrial SOP2, que se encarga de detoxificar las especies reactivas de oxígeno de la célula. Siguiendo con las mitocondrias, lo que hicimos es... Se sabe que la senescencia está asociada a una disfunción de las mitocondrias y a un aumento en su número o masa. Lo que hicimos fue medir la masa de las mitocondrias, observando una mayor cantidad en las células que sobreexpresaban este microRNA. También las especies reactivas de oxígeno específicas de las mitocondrias, observando que también aumentaban. Y las especies reactivas totales, observando un aumento de este microRNA. Por tanto, quizás esta disminución observada de la enzima SOP2 produce más especies reactivas de oxígeno en las células que sobreexpresan este microRNA y la célula como mecanismo aumenta el número de mitocondrias. Por otro lado, se sabe que las células senescentes secretan al medio una gran cantidad de factores que están muy asociados a la inflamación. Sin embargo, hasta el momento no había ningún estudio hecho con células senescentes mesenquimales. Para ello, lo que hicimos fue comparar el medio que secretaban células que hemos llamado wild type, son unos senescentes, y células madremesenquimales senescentes inducidas por irradiación, observando que había una elevada cantidad de moléculas asociadas a la inflamación bastante sobreexpresadas en células senescentes. Comparando estos resultados con el de nuestras células que sobreexpresaban el microRNA, encontramos resultados bastante parecidos. Las células que sobreexpresaban este microRNA tenían una mayor expresión de proteínas asociadas al proceso de inflamación, medidas en picogramos mililitro. Podríamos decir, por tanto, que existe al menos en las células madremesenquimales una correlación directa entre el nivel de expresión de microRNA y el envejecimiento. También la expresión mantenida del microRNA 335 en mesenquimales promueve el desarrollo de un fenotipo senescente. Sin embargo, nos faltaría estudiar cuáles son las rutas o mecanismos mediante los cuales este microRNA 335 es capaz de regular la actividad terapéutica de estas células. Cuando comparamos los microarrays de expresión entre células mesenquimales control y las que sobreexpresaban el 335, observamos que casi todos los miembros de la familia del complejo AP1, que podéis ver aquí, estaban aún regulados en las células que sobreexpresaban este microRNA y lo confirmamos mediante cuantificación por PCR cuantitativa. El 1 representa las células control y cada uno de los colores representa células de diferentes pacientes sobreexpresando el MIR 335. Estas proteínas que forman el complejo AP1 forman parte… Bueno, el complejo AP1 es un factor de transcripción que está formado por homodímeros o heterodímeros de estas proteínas que hemos visto aquí. Se sabe que este factor de transcripción está implicado en regular la proliferación, diferenciación y migración, es decir, propiedades terapéuticas de las células madre mesenquimales. Se sabe, además, que la activación de este complejo es mediado mediante factores de crecimiento citoquinas que promueven su fosforilación a través de la ruta de las maquinasas. Lo que hicimos fue tratar nuestras células que sobreexpresaban el microRNA y los controles con dos tipos de estímulos diferentes, con medio condicionado de macrófagos, que se ha visto que estimula la migración de las células madre, y con BMP2, el cual estimula la diferenciación de estas células. Los puntitos redondos son las células control y los cuadrados son las que tienen el 335 sobreexpresado. Como podéis ver, en todos los casos, los niveles de las proteínas son mucho mayores en las células control que en las células que sobreexpresan el microRNA. Y en el caso de la diferenciación, la disminución de los niveles de estas proteínas es bastante drástico. Cuando medimos estas proteínas mediante Western Blood, con estos mismos estímulos, observamos que las células control, después de 30 y 60 minutos de tratamiento, se producía un incremento en los niveles de la proteína FOS, de Jun, y de sus formas fosforiladas. Sin embargo, las células que sobreexpresaban el microRNA parece que no eran capaces de incrementar los niveles de estas proteínas y de sus formas fosforiladas. Y en lo mismo observamos en las células tratadas con BMP2. Para ver si esto mismo ocurría en células mesenquimales que han alcanzado la senescencia, inducimos senescencia mediante irradiación y replicación, es decir, manteniendo las varios meses sin cultivo. Interesantemente, encontramos un resultado bastante similar. Es decir, se producía un aumento en los niveles de FOS y de Jun y de sus formas fosforiladas, mientras que la senescencia, de alguna manera, era capaz de inactivarlo. Y aquí observamos un efecto bastante similar. Por tanto, podríamos decir que este microRNA inivela las propiedades terapéuticas de estas células a través de la represión del complejo AP1. Y que los mecanismos implicados en la pérdida de funcionalidad que hemos visto en las células mesenquimales que sobreexpresan el microRNA son los mismos que se observan en células mesenquimales senescentes. Por tanto, las células mesenquimales, como visión global, en sus condiciones basales, cuando están en un estado quiescente, en sus nichos, tienen unos niveles basales de microRNA, que son tan regulados cada vez que reciben una señal de daño. Sin embargo, cuando sobreexpresamos este microRNA o cuando aumenta el microRNA por un proceso de senescencia, la célula se vuelve o adquiere un fenotipo senescente, que lo que hace es reprimir la activación del complejo AP1 cuando este es estimulado con diferentes estímulos, lo cual explicaría la baja capacidad terapéutica de las células senescentes. Por último, y para mí la diapositiva más importante es esta, porque me gustaría dar las gracias a mis directores de tesis, que son Antonio Bernard y Manuel, a todos mis compañeros de grupo, con los que me han ayudado con todo y me llevo buenos amigos. Y ya está.